hola buenas tardes chicos cómo están otro nuevo vídeo otra nueva locura y decidimos hacer una serie de retos para probar nuestra habilidad como comediante no es mentira Winston estás activo para esta serie de retos que vamos a hacer en el centro comercial si vamos a la que me salga espero que le salga así que bueno vamos a comenzar con este vídeo nuestro primer reto es decir una oración al lado del señor de la seguridad así que bueno Winston quieres hacerlo tú o quieres que lo haga yo? Hala tú ok voy a empezar yo vamos a buscar al señor de seguridad que está por allá y la estoy viendo la oración es doy un detergente y no me gusta lavarme el primer vídeo pero no salió muy bien porque pues me puse al lado del señor de seguridad pero no me paró bola pero bueno vamos a hacer el segundo reto que es probarse ropa del sexo opuesto y salir y tomarse una foto y vamos a ver si Winston se mide una ropa de dama vamos a ver si lo hace un vestidito Winston que dices ah? nada ajá ahora te puedes probar un hilo un hilacho ok ya estamos aquí Winston va a ser el que va a elegir la ropa más fea de caballero y me la voy a poner bien ya eligió una camisa de vestir con un suéter que parece de viejito una chaqueta y ahora está escogiendo un pantalón pero sabes que en la mayoría de los probadores hay alguien que te dice cuántas prendas son y tengo puras prendas de hombre me da pena ok pero voy a ir igualito ya estoy aquí mirándome la ropa ok ya estoy aquí mirándome la ropa ¿qué tal? ayúdame la ropa ayúdame la ropa si dice ahí el próximo reto es que Winston va a ir corriendo por aquí como si estuviera brincando en un jardín de flores como un conejito saltan, saltan, saltan los conejitos ¿sí que está activo Winston? ya que comience el reto 1, 2, 3 dale Winston Winston es muy penoso le da pena pero lo va a hacer no importa esto es un reto pollo 1, 2, 3 regrese regrese brinca regrese brinca 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 suerte cumplida ya el próximo reto es tomarnos una foto con guardia de seguridad o también puede ser con cualquier tipo de persona ¿verdad? si no tiene que ser de guardia de seguridad ya cualquier persona ya ya lo vas a hacer lo vas a hacer tú ya lo vas a hacer güey vamos a comprar nuestras banditas del Perú hoy ya somos modo CL ajá vamos a ir a los juegos mecánicos este pero estamos buscando la persona correcta para que Winston pueda cumplir su reto porque todavía no lo ha hecho porque le da pena y bueno ¡vamos Perú! y bueno vamos a cumplir el reto vamos a tomarnos una foto John un favor tú puedes tomar unas fotitas yo ha venido ya listo jajajaja jajaja vamos a querer lo impresionada que estoy porque Winston cumplió su reto o sea esto es algo de verdad de otro mundo porque él es demasiado operoso para hablarle a cualquier persona así que estoy impresionada muy bien reto cumplido ok ahora estamos en el parque de diversiones aún no sabemos dónde nos vamos a montar porque había unos como unos avioncitos que estaban pero no pero no ese sí de verdad que no porque voy a vomitar todo mi ser voy a vomitar el pollo que acabo de comer también están los carritos chocones yo creo que vamos con los carritos chocones menor verdad sí nuestro reto en los carritos chocones va a ser guerra todo contra todo carrito contra carrito le voy a sacar la chicha va a perder mañana está entrando más gente así que ya no vamos a ser Winston y yo los únicos en jugar la guerra de todo contra todo en los carritos chocones pero no importa hay más gente para aplastar ya comienzo y voy contra ti Wiston creo que fue mala idea dejar algo atravesado ahí aléjate Wiston vas a morir malo 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 oj murió horrible malo 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 ok esto es un desafío en el que obviamente gané ¿Gané? ¿Sí o no, Wisto? ¿Gané o no? Sí, sí, sí. Claro que sí, gané. Algo así que eres un agresivo que me golpeaba cada rato con su carro. Pero es que es muy difícil grabar y manejar al mismo tiempo, chicas. No lo intenten. Bueno, ya nos estamos yendo a la casa. Fue un placer estar con ustedes en este día. Espero que les gusten estos retos que hicimos hoy. Y bueno, nos vemos en un próximo video, chicos. Bye. Vamos. ¡Gracias!